Lanzamos este video hoy 3 de noviembre, Fiestas de Cuenca Y hoy vamos a ver un proyecto que tiene un origen italiano, norte de Italia Y que se ha mezclado con sus raíces morlacas Y es una nueva propuesta hotelera gastronómica en el centro de la ciudad Que personalmente tiene mucho ambiente, mucha identidad Y algo del que estoy seguro que en su próxima visita a Cuenca se van a quedar locos Hoy en Marcas que Impactan, la historia de Casa Firenze Bueno, estamos aquí con mi pana Calovia en su nuevo bebé Casa Firenze ¿Cuál es el propósito de Casa Firenze? ¿Qué buscas poniendo un hotel en el pleno Parque Calderón de Cuenca? Buscamos la atracción del turismo para la ciudad Realmente hicimos este proyecto para la ciudad ¿Quién vive aquí? Los descendientes de Tomás Ordóñez En historia es interesante saber El 3 de noviembre, el día en que está saliendo este edificio Tomás Ordóñez vino desde allá al fondo ¿Ven? Está la Catedral de San Sebastián Vino hasta acá, que era la parte en donde los españoles tenían el poder Y aquí hubo medio una bronca Tomás Ordóñez, hay libros que dicen que salió medio lesionado la pierna Pero a la largo el mijín estaba peleándose con el vecino Vamos a ponerlo en el normal Vamos a ver cómo es tu casa Firenze Antes de ir adentro ¿Por qué se llama Casa Firenze? ¿No le pusiste como tu casa? Mansión Calovia Mansión Calovia El mijín tiene afuera de la casa Mansión Calovia Tenemos las iniciales de nuestros apellidos Que es CF, es Calovia Fontana Yo estuve en Firenze Esta ciudad en Italia Yo estuve viviendo un tiempo allá Aprendiendo todo el tema de heladería, de pastelería Desde el colegio me mandaron Viví en Florencia Me inspiró bastante la ciudad Para la decoración interna Los balcones colgantes con las flores El tema de historia y de arte A mí me fascina La arquitectura me fascina Entonces fue parte de lo que me inspiró para esta casa Por eso Firenze Una de las pronunciaciones de ellos Al hablar No te suena a Firenze Sino de vez en cuando se les va el Firenze Entonces es una de las pronunciaciones De esa movida Oí está garota amigo ¿Cuánto tiempo duró la construcción o la remodelación del inmueble? Nos tomó un año y medio con bastante ayuda del municipio Que nos apoyó un montón dentro de la reestructuración de varios restauradores Que son los que nos ayudaron a arreglar todo el tema de colores originales de la casa A través de los tiempos que están en el piso Este medio negro y este azul con melón Melón es el ladrillo original Ustedes ven esto O sea uno dice chuta pero caló ¿Qué pasó? Faltó presupuesto para poner bien el arco Pero en realidad esto es la construcción original Es algo que me molestaba muchísimo Con el Paul Pasamos unos seis meses en pelea ¿Qué Paul? Es nuestro arquitecto Pasamos una gran pelea durante seis meses Desde que descubrieron los arcos Originalmente no iba así la casa El momento que quitamos el el lucido Encontramos los arcos Encontramos de la mezcla de los ladrillos con el adobe Que nos pareció súper interesante Las vigas de madera Y decidieron dejarles Eso de ahí Y tú te fijas es algo que no está terminado Pero a la larga le da su personalidad al lugar Como que le ves todo tan aniñado Y dice esto de ley es original Entonces como que queda bien Y esto Acá tenemos uno de los espacios más lindos de la casa Es nuestro recibidor Este Esto que está aniñado Que tiene el latón en la casa Se consiguió mucho el latón El latón francés es una de las cosas más lujosas Que habían cuando se empezaron a construir casas En el centro de Cuenca hace 200 años Por 1800 O hasta antes ¿Cuántos años tendrá esto? Realmente esto Hoy en día Es un sinónimo de gran lujo Y me encanta Como le mezclas el latón aquí con el vidrio Pero bueno Cosas importantes Que tenemos que recomendar siempre Me encanta la decoración Y me encantan los detalles Y una de las cosas importantes Hoy en día Es que No solo tenemos que viajar O venir a comer en un lugar Para sentirnos bien Tú puedes sentirte bien en tu casa Comprando en Colineal Vayan a colineal.com Y aprovechen los grandes descuentos que tienen Para que no solo sea en la casa de Firenze O en Mansión Calovi Sino en la casa de ustedes Ese disfrutar los espacios En los que vivimos Bueno estamos con el pana Paul Vázquez Que es el arquitecto más prestigioso Que hay en Cuenca Oreal Ha sido locaso amigo Como ha sido en tus últimos años La subida del negocio De la arquitectura Desde la perspectiva De un diseño innovador De una decoración innovadora Incluso hasta con la construcción Desde afuera Hoy Él va a ir apareciendo En ciertos lazos En donde el Calovi Rebuzna Porque no sabe Cómo era la movida Que ha sido el artista que hizo La primera cuestión Que me llama la atención Es esta pared ¿Por qué tan colorida Y mapa Que ya en Google Maps Ya tiene? Fíjate Nico Que esta es una pared Que la pintó Javier Calderón Él es un artista plástico Que es muralista Es quiteño Le pedimos que haga justamente Un mapa de la ciudad de Cuenca Bastante más abstracto Pero que utilice Todos los colores originales De la casa Cuando hicimos las calas Con los restauradores Encontramos cuáles eran Los colores primarios Desde 1870 Que probablemente teníamos Ya datos Así que utilizamos Todos los colores Que encontramos En el origen de la casa Y luego resaltamos Las iglesias Que cada una de ellas Es la inspiración Para las habitaciones Que están diseñadas En la planta alta Vamos a ver pues Las habitaciones Cómo es Estamos yendo a la segunda parte Y ven unas gradas garotas ¿Te encuentras qué? O sea Esto sí que está Novedoso Es una pared de Gibson También Pero también utilizamos Una técnica de arte mural Esta es la parte nueva De la casa De inserción nueva En la arquitectura antigua Aquí utilizamos entonces Todos los rasgos De la vestimenta De la gente del austro Pues vas a ver Ponchos Vas a ver las candongas Vas a ver una serie de cosas En todo el mural Que tiene tres pisos de alto Ya lo vas a ver Mientras subes las escaleras Creo que esto es lo importante De a pesar de ser un proyecto Casa Firenze Viene del italiano Es como que el mestizaje Hongo Calobi Que dice Oye Tengo mitad italiana Y mitad ecuatoriana Bien que no te olvidaste Tus raíces Estás dando shumir Claro que estamos Aquí está Juan Diego En la recepción Si bien chévere Con los sombreros de paja Toquilla Las cholitas Y el lechero acá También al rechazo Aquí está Juan Diego Que les atenderá amablemente Esta parte se ve increíble Arquitecto Pregunta Esta combinación Me encanta ¿Qué buscabas con esto? Justamente el contraste Para que se note perfectamente Cuál es la contemporaneidad La intervención nueva En contraste con 1840 El origen de la casa Inclusive si tú te fijas Las estructuras metálicas Que son algo que tuvimos Que colocar en este momento Son exentas a las paredes Para que tú puedas identificar Cuál es la construcción Más actual De la antigua ¿No? Y es el adobe O sea que está Hijo de Dios Se llama cala Dentro de la restauración Entonces lo que dejamos Fueron los diferentes episodios Del adobe Tienes el adobe El revoque Y el empañete Todas las etapas Que tiene una pared Para que se vea Como un testimonio Educativo Es algo Que la gente debe conocer Yo decía Chuta Y no le he alcanzado El presupuesto Para tener que lucir Nosotros nos dejaron ahí En el evento Que fue el sábado Que todavía nos retiramos Gran parte de las estructuras Aquí estaba una chica Con un vestido Y estaban pintando En vivo Era la Vicky Galarza Estaba parada aquí Por eso son todos Los botes de pintura El Estevita Nos va a poner la foto De la Vicky Galarza Danielito Vasquez Creo que tomó esa foto ¡Hosé! Hermoso! Tenemos aquí Mi pana Niki Carrión Niki es en realidad Del poder tras del poder La que manda aquí La dura de las duras El viernes fue la inauguración De Casa Firenza No pude venir Lleva seis veces Que me está recriminando Y me hace sentir cada vez mal Pero bueno ¿Qué tal estuvo la falla? Estuvo buenísimo A ver estamos ya Este es Bogoli Restaurante al Rooftop Es lindo Como vamos teniendo Rooftops en Cuenca Pero venir a ver Desde este Rooftop Es otra postal Se ve del hijo de tanque Y venir a tomarse Una foto ahí ¡Está bomba! El Paul se ingenió De una manera tan chévere Para que cuando tú tengas Una persona que traes De la habitación Y llegue tu esposa Te golpea y le saques Por un lado Y tu esposa no se... ¡No te pases! ¡No te pases! ¡En serio! Este es el cuarto De la mocería Esto va a ser la puerta Más vendida En el Ecuador Desde el año 2023 ¡Garota! ¡Qué locura de habitación esto! Es una técnica Dentro del diseño de interiores Tú ves el techo Vas a ver Como la crujía Que es el techo Como tal Traspasa el límite De la habitación Pero es solo una ilusión óptica ¿No? Hecha a través de espejos Rechazo Sin temor a equivocarme Este debe ser Una de las habitaciones Más top La que he entrado en mi vida Y eso que he estado en bastantes Se me hace Como la lujo Del Mashpee Lodge Mezclado Con nuestra identidad Criolla Una casita en paute Pero al máximo nivel ¡Qué cosa tan linda! Y si se ve el Parque Calderón ¡Wow! ¡Ay qué lindo! Amanecer En este cuarto Con esta vista De la Catedral de Cuenca Debe ser los lujos Más hijo de tanques Que uno puede tener en la vida Y vean Vean qué hermoso El Parque Calderón Dato interesante El Parque Calderón Tiene ocho árboles Que son araucanos Esto le regaló El presidente de Chile Al presidente Luis Cordero Uno por cada hija Que él tenía Y está alrededor De Abdón Calderón Que fue nuestro héroe De independencia El héroe niño Que en la batalla El 24 de mayo Fue el que le metió Flow para que ganemos Esa movida Ganemos nuestra Independencia De los españoles Nicky una de las cosas Que más he visto Que la gente Se preocupa en los hoteles Colchones y almohadas ¿Dónde hicieron ustedes Lo suyo? Los colchones son simones Que es la marca Esa retoma Tenemos también Como un menú de almohadas Que tienes como Unas más fuertecitas Unas más suaves Para que la gente Puede escoger ¿Tenían opciones En ver alguna otra marca O dijeron de una de estas simones ¿Qué tip le puedes dar A un empresario hotelero Que está empezando Que dice chuta Ya mis clientes Se quejan de que me duele La espalda Que está mal el colchón ¿Por qué un simones? ¿Qué de ventaja tiene? Lo que hicimos nosotros Con el Roberto Es nos fuimos a varios A varios hoteles Del país Y lo que hacía yo Es me paraba Y me botaba Y una vez Tuve una experiencia Hay un video De verdad En el que Era la cama hermosa Y me boté Y me atoré Porque estaba muy duro Y dije No, no puede ser Muy duro el colchón Entonces Nos fuimos con la María Clara Que es la administradora del hotel A pasear por toda la fábrica A los colchones A acostarnos en los colchones Literalmente Toda una mañana Para escoger Quítate Estudio de mercado Anda A botarte En los colchones De la competencia La dueña Está autorizando Que destengamos la cama Como siempre hay actuaciones Migrosas Vaya Te evitan Bueno con duro ¿Cómo te sientes? Nunca me había Tirado en una cama Con tanta comodidad Es como una pequeña suite Que tienes lavador Cocina Cafetera Son dos suites principales Las suite 6 y 7 Que son las que dan justamente Desde el parque Calderón Y estas si están habilitadas Para recibir a una familia Que puedas tener aquí Tu desayuno O hacerte prepararte un café Un té o lo que sea Garota Vamos a ver ese piso de arriba Para que esté el baño Ven nuevamente Con la drámica esta Original de la casa Agua potable Potable water Que estos son los lujos Más grandes Que pueden tener en Cuenca Lleguen y tomen Directamente del grifo También tienen aquí La ducha garota Si ven Exterminados negros Y esta ducha Que es como que se siente Si fuera un masaje En el cogote Que también es súper interesante Lo que quisiera consultar es Ustedes a la larga Han tenido ya negocios Creo que todos hemos visto El gran desarrollo Que tiene Serafina Te Bianco Cómo se ha desarrollado Y ahora tienen este nuevo Proyecto de Casa Firenza ¿Qué tips Sobre el manejo De los negocios Dentro de una familia Le pueden dar a la gente? Yo lo que puedo decir Es siempre diversificar El portafolio de inversiones Bien Niki Garro Anótate un punto Que es algo que se debe hacer En la pandemia Súper afectados Porque teníamos Un tipo de negocio Que eran las heladerías Y que era Serafina Entonces lo que decíamos era El momento que tú diversificas Tu portafolio de inversiones Tienes más chance A soportar Algo como el que soportamos Durante la pandemia Entonces Este proyecto Fue enfocado En un inicio Solo a heladería Pero después Y mi amigo decía No, no puede ser una casa Tan linda Y algo tan bonito Solo una heladería Y este consejo Que les da la Niki Lo pueden ver en el libro Dinero de Tony Robbins Y el último que estoy leyendo Se llama Imbatible de Tony Robbins Así como la regla En los bienes inmuebles Es ubicación 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 La regla En el manejo De las finanzas Es diversificación 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 Excel Anótate dos puntos Tiene para medir temperatura Sistema de tarjeta Garota esto Oh, esto si está poderoso ¿Esto es de hierro? Estas son las vigas Originales de madera Fíjate Pero ¿y esto? A los hunchos metálicos Son originales también Estos de aquí deben tener Más de 100 años Probablemente Así que les tratamos De dejar Fíjate que Utilizamos fotografías De Bernardo Domínguez En algunos lugares De la decoración Perruca Pero no son fotos Fotos solamente Porque ya cuando tú Accionas con tarjeta Al entrar la casa Toda la parte De la electricidad En la habitación Inmediatamente se accionan También estos Que son calefactores Este cuadro también Es calefactor Es un calefactor Increíble Para los ñaños monos Cuando vengan a fiestas De Cuenca Aquí que se sientan A gustar en el Guayas Garota ¿Qué material era este? Este es carrizo Se lo llama pambil También normalmente Dentro de la cultura Vernácula Es la forma en la cual Se cerraban Las cubiertas ¡Qué locura de habitación! Súper chévere Fíjate que en la decoración Utilizamos también La pollera Para resaltar La pollera Cuencana Y luego hicimos Una desfragmentación Dentro de estos Recipientes de cristal Que son los que se ponían En las tiendas tradicionales Fuimos colocando Los hilos Que componen la pollera En cada una De las habitaciones Encuentra las polleras ¡Qué increíble! Es cierto Si ustedes ven Esto es como una pollera Medio azul Verdosa Todas tienen los hilos Que son los Los envases de vidrio En donde vendían Los bubalus Sí Y lo que pasa es que La gente muchas veces Entra y no se da cuenta De lo lindo que se siente O la razón por la cual Y todo está siempre meditado Tú solamente vas a ver Un cuadro de una pollera Y unos frascos con hilos En realidad es una De construcción Editada por los diseñadores Que participaron en el proyecto Me encanta este vidrio Rojizo Nunca había visto ¿Dónde compras? Le mandamos a hacer Este vidrio justamente Otra vez Imagínate tú Los pasamanos Normalmente aquí Tendrían que haber sido De hierro o de madera Entonces nosotros Quisimos insertar Nuevamente el elemento Contemporáneo Y por eso trabajamos En vidrio Y además le pusimos color Eso está hecho por herreros Dos diferentes herreros De la calle De las herrerías Fíjate tú Nos ayudaron a eso Las cortinas también Están hechas por personas Que se encargan De ese tipo de oficios Es decir Cada una de las cosas Siempre fue un aporte De la experticia Y talento de alguien Que hace algo en la ciudad No me había dado cuenta Si ustedes ven Todo este perfil De la catedral De las cúpulas Es en herrería Que es de las cuestiones más Los oficios más tradicionales Que tenemos en la ciudad Yo he visto amigo El desarrollo Que tú has tenido Dentro de la empresa Que eres normalmente loco Que sale Oigan disculpen Que son las ideas Que normalmente dicen Ya está hablando Huevadas Pero acabas de materializar Un proyecto Que estoy loco Viendo como se ha estructurado Tengamos algo tan lindo Para Cuenca Y que mezclas tus antecedentes Italianos Con tu identidad Criolla Morslaca Y que está algo tan lindo Arriesgarse Esas ideas locas Que uno tiene Tiene que Hacer que sea en realidad Normalmente Cuando tú a la primera generación Tú siendo la segunda Propones esto Te dicen No, no, si ya Te ningunean ¿Qué tip le puedes dar A la gente En torno a cómo manejar eso? Uno no puede llegar Con una idea de la nada Y decir Hoy me voy a poner Una estación de jugos De piña Y va a ser el negocio Más exitoso No Tienes que venir Con una idea concreta O preparado Algo que te demuestre Que te digan Está loco Pero va a tener razón Claro Presentamos la idea Del restaurante aquí Un hotel Otro restaurante más No Me creían loco Honestamente me dijeron Quedémonos con la heladería ¿Para qué nos vamos A meter en algo más? A veces A generaciones anteriores Les cuesta Soltar a la segunda generación Y decir Dale, tú puedes Porque ellos crecieron En otro mundo En otro ambiente El mundo está creciendo Tan rápido Que les vine con esa idea Y me quedaron como que No 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 Está materializada O a la final Es demostrar que tú puedes Hacer algo Y puedes hacerlo bien La Niki dice Que a una habitación Muy emblemática Le ha puesto Habitación princesa ¿Por qué? Que es súper Súper adorable Todo el techo De latón francés Es hermoso Vamos a ver La habitación princesa Ay que Deja a ver eso Deja a ver eso O sea Tú puedes abrir Con una llave Pero la tarjeta También reconocen eso Eso sí está súper novedoso ¿Me pasas por aquí? ¡Wow! Pero para el Paul Era la habitación Versace Por el latón francés Garota También la lámpara Que es fascinante Si uno ve Esta habitación Debe ser de los lujos Más increíbles Que puedes tener Que es el techo De latón francés No sé de dónde Seré este candelabro Pero se ve muy aniñado Ven la pollera verde En este caso Si ven acá Igual tiene su cafecito Todas las instalaciones Que uno necesita Para cargar Los añañáis Nuevamente Trabajo En herrería O en esta habitación Están las conceptos Con este arco También integrado Súper pepa Ah ya es De que necesitabas Dale otro toque Y poder exhibir el arco Hermoso Y a la larga No tienes un closet Como tal Si no es como que Este diseño Súper pepa Oh muy fancy ¿Y esto? Ah es la de la tele Es como se hace Cuando ustedes ingresan Ah es la Samsung Frame Ahí está tenemos En la oficina de Ulpik Cuando necesiten Registrar su marca O construir su compañía En 3 minutos Pagar hasta con Bitcoin Tarjeta de crédito Payphone Van a ulpik.com Y aquí pueden ir a ver Nuestras marcas que impactan De Ulpik Tenemos la misma tele Que es la Samsung Frame Que realmente queda muy bonito Y que es lindo Porque no se ven los cuadros O sea realmente queda como Como cuadro mismo Vamos a ver el bathroom Oh También es baño de princesa Cierto Tiene súper buena utilidad Muy elegante Me encantan estas cuestiones En negro mate Se ve aún más elegante Y si ven igual en la ducha 10 sobre 10 está movida Pregunta Ese último cuarto El de princesa Hermoso Chiquito El otro cuarto hermoso Pero grandote ¿Por qué no le hiciste Un intermedio miti miti? La casa es una casa patrimonial Que de por sí está Dentro del registro de la ciudad Como una casa Que se tiene que conservar Entonces hay muchísimas paredes Que teníamos nosotros Que respetar Y no podíamos quitarlas Entonces a la final fue también Trabajar en medio de una camisa de fuerza Porque te hubiese encantado Hacer muchas otras cosas Pero también el tema De la restauración Es rescatar y respetar La construcción precedente O sea creo que es una opción Que debemos valorar más Como usuario El respeto a nuestro patrimonio Dentro de ese respeto al patrimonio Dentro de ese respeto al patrimonio Hiciste las locuras Que están aquí Aquí el Estevitan Les va a poner unas fotos De cómo estaba la casa De cómo era hace 100 años Y cómo estos patios Este patio aquí estaba destrozado En donde creo que es lo importante Y ponerse el reto Es decir Chuta Ir a remodelar esa casa Es un dolor de cabeza Y algo que creo que la gran mayoría De la gente dijera Ni cagando Pero destaco Como aquí La familia Calobi Y con el Paul Me metieron en este trabajazo Y rescataron Un inmueble patrimonial de Cuenca No solo para que esté lindo Sino para vivirlo Y que lo disfrutemos todos Tú cuando dijiste A ver Esto es la casa Firenze Italiana Pero aumentamos Nuestra identidad Azuaya ¿Qué estaba Te pasaba por la cabeza? Tener un poco De la historia de la ciudad Un poco de Tener todo lo que tiene la ciudad Dentro de nuestra gente De nuestra cultura Está la pollera Los aretes Los ponchos Todos esos colores Debían estar dentro de la casa Las habitaciones Por eso también tienen Piezas de polleras Los colores Para mí es importante Que se vea eso Que tengas todo eso Dentro de una casa patrimonial Tan importante Que la gente pueda apreciar Porque mucho Se está perdiendo mucho La identidad de la chola con cana De ver polleras por la ciudad Caminando y todo Y es importante Tener eso dentro de una de las casas Llegar a que alguien tan anillado Diga Pucha Respetemos nuestra idiosincrasia Bien Aquí en este mural De las candongas Del Chordelay De los colores azuayos De los colores del poncho Hay cosas que debemos destacar siempre A veces los ecuatorianos Pensamos que lo extranjero Es mejor Hasta que llegan Empresas ecuatorianas Y dicen No, lo ecuatoriano También es bueno Y uno de los ejemplos Más importantes Que siempre estamos destacando Es Payphone Si ustedes están en otro país Y quieren mandar plata A sus familias En el ecuador El método más sencillo Es mandarles por Payphone Aquellos lo reciban En su celular Lo pueden mandar De ahí al banco Pueden tener en su tarjeta Mastercard O pagarlo directamente Y hay muchos locales Que aceptan Payphone Como Tía por ejemplo Si tienen que comprar Las cosas del día a día Y son maravillas Del mundo moderno Orgullosamente Hechos en Ecuador ¿Cómo carajos Metes un ascensor En una casa De hace tanto tiempo? Bueno, fue todo un reto Y ubicarlo en un lugar Menos agresivo posible De la arquitectura ¿Cuál sería el concepto De casa vernáculo? Ahí me cogiste Vopsail Vernáculo es Una casa tradicional Que tiene todos los conceptos De construcción Original Propias de este sector El adobe Y todo eso Son materiales vernáculos Vernáculos de nuestra arquitectura Si ven ustedes Acá abajo Este es un piso Con fondo Se puede ver Abajo esta movida Y aquí bailaron También el viernes Aquí bailamos Hubo unos cuantos caídos Tefi, Healthy, Food, Delay Esa van siempre Pasa rodando Unos cuantos resbalados Por la lluvia Pero no todo bien Aquí nuestro arquitecto Paul se asegura Que podamos bailar Saltar Y no pase nada Hermoso Era nuestro primer negocio Íbamos a emprender Por primera vez Queríamos hacer una cafetería Después Novo chance Que éramos muy jóvenes Entonces decidimos Hacer una Una heladería nuestra Que fue la primera de mayo Para hacer esta heladería Nosotros Tuvimos nuestro primer viaje juntos Ya de dos años de casado Fuimos a cafetería Como para ver Que ideas teníamos Para un rediseño De la heladería Entonces así fue Como surgió Nuestro primer local Pero en eso Realmente el local De la primero de mayo De la heladería De Montevianco Había sido súper innovador Como que no solo El rico helado Sino siéntete En un lindo ambiente Exacto Ese fue el primer local Renovado Que igual Fuimos como que No, tenemos que hacerlo así Y lo logramos Y después se comenzó El rediseño A todos los Monteviancos Pero aguanta Hay más drama Hay más drama En la historia Eso es lo que da likes Eso es lo que da likes Ahí ya saben Suscríbanse para la parte 2 Vamos a darles ahorita Nos fuimos a Nueva York Y no teníamos lugares Donde comer Era terrible Yo me moría de hambre Me había salido Un morzuelo en el ojo Entonces era súper mal genia Los tres no comíamos mal Comíamos en Times Square Íbamos en una farmacia Ahí Unos quesos Habíamos comprado un baguette Cortábamos con la mano Y nos hacíamos Sándwiches de queso En la calle En Times Square Comiendo en la vereda ¿Cuál? 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 ¿Cuál mijín? Comimos una vez un choclo Un choclo ecuatoriano Con queso Que tenía su stand Y el choclo con queso Fue la comida más deliciosa En eso Entonces en New York Pero verás Después de aquí Tupana Calobi Se moría de hambre Y comienza así Algo huele bien Algo huele bien Bueno la cosa es que Le encanta la pizza Y le encanta comer Me decía Es que algo huele delicioso Caminábamos porque Él decía que olía rico Y encontramos un lugar Que se llama Italy Que es una plaza gastronómica De Italia Es una pequeña Italia Metida dentro de un edificio Y es lo máximo Que para mí Encontrar algo italiano Fuera de cualquier lado Y es parte de la razón De este proyecto Es encontrar oro Es esa comida que me llama Es con lo que yo crecí ¿Y eso fue que inspiró esto? Ese concepto tan innovador De tener algo Todo italiano Todo metido dentro de una casa Y que te represente a Italia Que son mis raíces La ciudad de Cuenca Porque me pareció Súper atractivo Te trae un montón de turismo Te trae un montón de clientela Creo que es interesante Esa historia del Calobi De buscarla Nosotros siempre estamos viendo Esa historia ecuatoriana De identidad Si bien en este punto Llegan a hacer competencia En algún negocio Es interesante ver Cómo hay identidad De visión en lo mismo Al Santiago Castro de Bogat Cuando le dijeron Oye Es unas franquicias de helados Le dijeron No que bruto ¿Cómo vas a hacer eso? En su maestría en España Y el vino Las definió Y hoy tiene ya 200 locales En donde es interesante Ir viendo el tema De la visión Y el propósito Cómo se aplica muy bien Para que cada vez Tengamos empresarios Más exitosos Que le hacen bien al país Y él con su innovación De los helados con queso Reventándola Yendo ya también A Perú y a Colombia Calobi dice Que tiene algo más Que contarnos Tenía una profesora Dentro de mi colegio Que se ve en mi buceta Era mi guía de curso Yo le venía a ver En la buceta a ella Yo vivía aquí cerca Y le decía a Mónica Esa casa va a ser mía Todos los días Pero todos los días Les repetí Se puso a la venta Y fue la primera persona Que nos avisó Fuimos nosotros Goceamos la casa Y todo Mis papis nos dicen Vayan, cierren el negocio Primer negocio Que iba a cerrar De una venta Así El problema era Que no era solo La única dueña Sino habían siete dueños más Yo no había tratado Con los demás Uno de los compradores De la nada salió A mí me depositan en Panamá Nosotros éramos como que Estamos negociando Una casa acá No, no, no Es que así me aseguro Que ustedes paguen Sus impuestos Que quién sabe De dónde proviene el dinero Realmente nos molestó muchísimo Esto había venido Con mi hermana Le pedimos disculpas a Mónica Nos habíamos levantado Y nos habíamos ido No podíamos seguir La compra de esa manera La casa se vendió La casa se vendió A dos personas Uno de ellos Pertenecía a Israel Que era el inversionista duro Ya tenían pagado Una parte de la casa Él se iba de vacaciones Dos semanas Y regresaba ya A firmar contratos y demás El señor fallece en Israel Hijo de Dios Y regresa a la venta Después de dos años De haber dejado En stand-by De habernos olvidado Que es el auténtico Cuando es de ser Es de ser Regresa a la venta Fue cuestión de cuatro meses Definimos todo Acordamos que este personaje Con el que nos encontramos La primera vez Que no tengamos contacto con él Realmente queríamos la casa Nos encantaba la casa Y compramos la casa Estos detalles Son los que me encantan Vean la presentación De estos cocteles O sea Los cuatro Son totalmente novedosos Si le metiste Mijín Chumir Alguno Total Tenemos este de acá Yo cojo este Y ya dije Adelante ¿Puedo probar? Sí, por favor Adelante Por favor Hijo de tanque Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Salud amigo Les felicito Oigan, que orgullo Tener su amistad Y ver como siguen Creciendo con todo esto Hay un monte bianco Dentro de esto En donde el famoso helado De mandarina Que tenías voces Creo que una de las atracciones Turísticas más grandes Conjuntamente El helado de colada dorada Que viene con huevo de pan El primer negocio Que tuvieron ustedes Desde este ¿Quién empezó Este negocio De los helados? El negocio Realmente empezaron Mis papis Ellos habían ido a Italia De mi papi es italiano Había regresado a su país Con mis tres hermanas Y no había mucha oportunidad De laborar para él Él es enólogo ¿El de los vinos? De los vinos Y no conseguía trabajo acá Todo eso le ayudó Poco a poco Para el tema Del desarrollo químico Cuando tú estudias enología También aprendes Un poco de químico Cuando uno es abogado Aprende a ser youtuber Mi tío tenía una heladería Aquí en Cuenca Justo en el parque Calderón Hace tantos años Mi tío estaba por cerrar la heladería Y mi abuelo De parte de mi madre Les fue a visitar en Italia Y les dijo Regresen Compremos la heladería De tu tío Les iba a prestar el dinero Para hacer su primera inversión Y que puedan regresar a la ciudad Ellos decidieron regresar Pues regresaron Con una máquina de crema De la crema Que es tan famosa en la heladería La primera máquina de crema En la ciudad Lo que volvió Un negocio súper famoso Que consiguió un local en San Blas Que es el primer local nuestro ¿Y ahora cuántos locales tienen? 12 con este de aquí Y 13 al finalizar el año Hay pizzería también Obviamente Vamos a ver pues ¿Un horno de pizza? ¿O compras en Supermax Calientes en el microondas? Pedimos un horno Especialmente para la casa Todo dorado Los costos de las habitaciones En Casa Firenze Van La habitación sencilla Desde los 180 dólares Hasta 390 dólares Que puede costar una suite Incluye desayuno Y cóctel de bienvenida En el rooftop Viendo a la Catedral de Juego Este es un horno Italiano Que lo trajo Roberto Y luego nosotros Lo quisimos forrarle Con la misma cerámica Mosaico En base de oro Está caliente Está ya caliente Claro que sí Además esto abriga Todo el espacio ¿Ven esos croissants? Se ven bien apetitosos O más conocidos En el bajo mundo Como pan de cacho Y nos ayudó realmente En el menú Y la propuesta De toda la comida Del lugar de Casa Firenze Es Adrián Escardo Nuestro chef ejecutivo Tiene su restaurante En Quito Se llama Cardó Pero él es quien nos ayuda Y está bastante Revisándonos Que los platos salgan Perfectamente Están haciendo una pizza Marjorie Aquí está haciendo Marjorie Ven a ver cómo se hace la pizza Marjorie ¿Cuál es su pizza favorita? La estela ¿Y qué tiene esa? Esa es la especialidad De la casa Esta tiene bordes Rellenos de ricota Lleva salami Luego al salir del horno Lleva pez Me encantan los conceptos De cocinas abiertas Cocina abierta También es un tema Muy italiano En el sur de Italia La cocina es muy familiar Tan importante Para la cultura italiana Así que aquí también Lo que se decidió Es hacer que todos Podamos mirar Lo que está pasando Dentro de la cocina Y sí es Sumir canudo Pero esto es parte De nuestra identidad Criolla Nuestra identidad ecuatoriana Y siempre Este es un producto premium Que debemos llevar Como ecuatorianos Con mucho orgullo A todo el mundo Y para que quienes vengan Prueben el auténtico Ecuador Gabriel es tu chef Caído del cielo Es uruguayo Él es el que ahora Se encarga de nuestra cocina Aquí físicamente Cuéntame ¿Qué tienes de platos? Si querés probar El risotto de oso buco Que es nuestra estrella ¿Por qué esto se alza Y se baja? Las campanas Para mantener caliente La comida En este caso Pones un plato Por ejemplo Ay, te he visto El masterchef Y le bajás Y Campanita Y ahí vienen A llevarlo Ay, qué bueno Que se ven con su permiso Que bárbaro Está buenazo Como diría mi jefe Bueno, bueno, buenazo Bueno, les invito A la heladería Montevianco En donde pudimos Hacer el diseño De interiores Y yo lo que quiero Que vean Es una bola de helado Que cuando tú Estás al frente Tú vas a dar cuenta En realidad De lo que es una bola de helado Pero les invito A caminar Y cuando ustedes Se van a dar La vuelta Alrededor de la heladería Esta va apareciendo Completamente Por un efecto Óptico Bueno, hacemos el cierre De este programa Con esta vista Increíble De uno de los patrimonios Más grandes Que tenemos en Cuenca Con gente a la que Admiro mucho Hacen cosas locas Cosas buenas por la ciudad Con una visión de mundo Y tienen una propuesta Muy sinceramente Les digo con la mano En el pecho Es de las cosas Más locas Que he visto en el mundo Como temas finales ¿Qué consejo Les das A los jóvenes arquitectos Que vienen con proyectos De estos locos Bueno, yo creo que Tienes que resaltar siempre Haciendo lo que a ti te gusta ¿No? Marcando la personalidad Y yo creo que En esta oportunidad Tuvimos la enorme fortuna De encontrarnos Con Nicky y Roberto Nos han permitido Justamente desarrollar Esos sueños Tan suspicaces Hasta exigentes De que las cosas Salgan bien dentro De la arquitectura Me parece que ha sido Una oportunidad maravillosa Como cuestión final Que quisiera ustedes De consejo a las personas Hay gente que te dice Nunca emprendas Con tu esposo Con tu esposa ¿Qué consejo Le pueden dar Aquellas parejas Que están diciendo Oye, emprendamos Yo siempre le digo Tenemos la separación Iglesia-Estado Llevar el trabajo Como trabajo Y la relación Como relación Pelearnos en el trabajo Pero no en la casa O pelearnos en la casa Y trabajar muy bien Siempre va a haber Unas peleitas No, no, se va Y a veces se compra Carros sin consultar Estoy totalmente de acuerdo Con lo mismo Que dice el Roberto Pero sobre todo También establece el rol Por ejemplo En mi caso Roberto se encarga De la parte de la creatividad Él crea Él vuela Yo tengo que perder Un poco de frente Pero el vuela Es el creativo Y yo veo la forma En cómo podemos Desarrollar las cosas Y él a veces Como me mete presión Ya, haz esto Ya hiciste Ya hiciste O ejecuta cierta acción Que a la larga Me ha ayudado a mí Muchísimo a crecer en eso Porque tenía siempre problemas Con el tema de la ejecución Me encantaban las cosas Pero me quedaba ahí Como que ¿Cómo ejecuto? Entonces Creo que en eso Sí nos hemos sabido Complementar bien Siempre necesitamos Más Ecuador en el mundo Y más mundo en el Ecuador Creo que Cansa Firenza Es el ejemplo exacto De haber viajado Por el mundo Ver las mejores prácticas Que los ecuatorianos Debemos aprender Criollizarlas No sé si es que existe ese verbo Pero nunca renegar De nuestra identidad Entender Que nuestro mestizaje Es un patrimonio Un material Inigualable Y que los europeos Los gringos Cuando ven este tipo de cosas Se vuelven locos Y lo que tenemos que hacer Que es esa amabilidad Del ecuatoriano Ponerla al servicio De los demás El día en que cambiemos La viveza criolla Por la creatividad criolla Dominamos el mundo Y son grandes cosas Que tenemos los ecuatorianos Para salir adelante Hoy aprendimos tips De cómo manejar Estos temas con los papás Adicionalmente El tema de un negocio El tema de diversificar Y evolucionar a otras cuestiones Que son siempre patrones Importantes Para cumplir con lo que decimos siempre Si es que nacimos En Ecuador Pobre y corrupto No es nuestra culpa Pero si es que morimos Y este Ecuador Sigue siendo pobre y corrupto Eso sí Va a ser nuestra culpa Gracias por ver el video Gracias por ver el video